En las reuniones que FEDETO ha mantenido con los empresarios damnificados por la DANA, hemos podido constatar que 76 días después de que se produjeran aquellos acontecimientos, esa catástrofe, todavía los empresarios no han recibido ni un solo céntimo de ayudas. Vamos a solicitar a las distintas administraciones públicas que colaboren para que esto se produzca cuanto antes porque no pueden seguir en esa lamentable situación. De la misma forma, vamos a demandar a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que los jueces y tribunales establezcan qué es lo que debe hacer esta confederación y que parece ser pudo no haber hecho días previos a la DANA y por lo tanto los efectos de la lluvia fueron todavía más demoledores. También vamos a mantener en este caso reuniones con la Secretaría de Estado de Fomento en el Ministerio para que los colectores que están en la carretera que cruza el polígono de alguna manera puedan tener un mayor calibre y de esa manera también puedan hacer que se desagüe el agua de una manera más rápida y contundente. Y por otra parte, pues lógicamente también queremos mantener uniones con el Ayuntamiento de Toledo. Hay una serie de infraestructuras subterráneas de desagüe que parece ser no funcionaron en el momento de la catástrofe. Queremos saber por qué y sobre todo queremos que estén útiles para si esto se vuelve a producir pues que lógicamente desagüen.